Hace algunos años me di cuenta de que me cuestiono mucho sobre mi razón de ser. Pienso en qué somos, a qué venimos, de dónde venimos, cómo nos formamos, por qué pensamos lo que pensamos, qué es lo que influye en nosotros y en nuestra identidad. Ya he trabajado anteriormente con estos temas relacionados con la búsqueda del ser, y creo que me interesan desde que caí en cuenta de que yo no sabía quién era ni a dónde iba. He pensado en que somos un conjunto de todo lo que nos rodea, de las personas que tenemos más cerca y el entorno en el que nos relacionamos. Pero esto quiere decir que sin los demás no somos nadie. ¿Quién soy yo si me he formado a partir de otros? ¿Qué es lo que influye en nosotros? Hola, mi nombre es Saori, tengo 22 años y estudio en la Facultad de Artes Visuales. Me gusta trabajar con temas personales y de introspección. Suelo leer temas de psicología, identidad, memoria, tiempo, conciencia, que creo que me ayudan a entender estas inquietudes. En cuanto a mi producción, aún no tengo bien definido mi estilo, pero he experimentado con varias técnicas. Me gusta mucho pintar y dibujar la imagen de la mujer. Me enfoco más en los cuerpos. No sé por qué le encuentro tanto sentido al cuerpo desnudo. Como si éste fácilmente hablara por mí. Siento que termina expresando todo lo que pienso y que se me dificulta sacar. Conciencia. Para este semestre, inicié una exploración sobre el origen de la identidad. Me interesa saber cómo responder al quién soy. Entonces, trabajé con una pieza que trata los términos de territorio, desterritorialización y reterritorialización. Para entender un poco, explico que los territorios son códigos que nosotros mismos nos creamos sobre cómo deberíamos comportarnos en base a lo que está estipulado en la sociedad. Nos comenzamos a crear un personaje en base a lo que la sociedad espera. Entonces, nos estamos sobreidentificando con una idea de nosotros. Los filósofos de Luz y Guattari dicen que la verdadera autenticidad está en el comportamiento nomádico, en el que sí, es cierto que pasamos por territorios y no está mal quedarnos en uno, sino que lo que no deberíamos hacer es sobreidentificarnos con uno solo. El intentar definirnos y encasillarnos en uno mata lo que podrías haber sido. En mi pieza, experimenté con diferentes materiales para intentar representar esa construcción de mi identidad y el recorrido de aquellos territorios por los que pasé a lo largo de mi vida. Mientras más nos movemos y cuestionamos cada territorio en el que nos encontramos, más conocimiento tenemos sobre lo que somos.